Llegó la mujer del futuro. ¡Qué alegría! La mujer del futuro sabe que ella modela a sus hijos lo que considera importante y valioso. Nosotras las mujeres somos responsables de lo que nuestros hijos van a modelar. Ellos nos ven a nosotros y ellos nos siguen con el ejemplo que nosotros damos. Nosotros de manera consciente o inconsciente le transmitimos a nuestros hijos tanto los éxitos como los errores y ellos los repiten porque es así. Los hijos repiten nuestros comportamientos, repiten nuestros errores y de hecho nosotros también repetimos los errores y los éxitos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. Eso viene en la sangre, eso viene en el ADN y es algo que nosotras tenemos que aprender a, digamos, a trabajar. Bueno, entonces hoy vamos a mirar en este reto de 45 días donde estamos hablando de cómo yo puedo alinear esas frecuencias, cómo yo puedo alinear esa frecuencia mía con todos esos siete cuerpos que tengo y tener una frecuencia, subir mi frecuencia y alinearlo con esas frecuencias celestiales sabiendo que nosotras estamos heredando errores de nuestros padres. Todo ese sufrimiento, toda esa oscuridad donde nosotros estamos es porque la absorbimos como una esponja de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y que nosotros queremos romper con esas maldiciones, queremos romper con esa oscuridad, queremos romper con todo eso y no caer en la tentación. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para yo no caer en esa tentación? Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos conectándonos para nosotros poder entender. Ayer habíamos hablado del discernimiento. Ayer hablábamos del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es poder distinguir entre el bien y el mal. Existe el mal y existe el bien. Existe la luz como existe la oscuridad. Existe el día como existe la noche. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como mujer? Como esa capitana de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Yo soy la capitana de mi hogar. Yo soy la capitana de mi familia. Yo soy la capitana de ese, de ese... Hola Gladys, ¿cómo estás? Yo soy la capitana. Usted, mujer, es la capitana de su círculo familiar. Usted, Gladys, es la capitana de su familia porque usted es la mamá. Usted es la que tiene una posición y esa posición que nosotras tenemos es una posición de amor. Lo que pasa es que no la sabemos expresar porque, como dijimos antes, nacimos como una semilla en la oscuridad, en una familia donde había muchos problemas y absorbimos todos los tantos, los éxitos como los fracasos. Pero es que los éxitos no nos hacen daño. Los éxitos, al contrario, nos hacen exitosos. Lo que nos hace daño son los sufrimientos. Lo que nos hace daño es toda la oscuridad que nosotras también absorbimos como una esponja. Entonces, ayer hablábamos de lo que es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es poder distinguir entre el mal y el bien. El discernimiento es ver un semáforo que tiene tres luces, ver una norma, que esto es una norma y que yo tengo la capacidad de discernir. El animal no disierne si está en rojo o está en verde, excepto que ya esté muy bien entrenado, que hay animales que están muy bien entrenados, pero normalmente el animal no entiende. Nosotros sí tenemos discernimiento. Entonces, nosotros sí tenemos, distinguimos cuando está en rojo y nos quedamos parados. Cuando está en verde, caminamos. Cada decisión que nosotras tomamos en la vida tiene unas consecuencias. Si usted toma una decisión y se queda parado en rojo, tiene unas consecuencias. Pero si usted camina en rojo, tiene otras consecuencias. Tiene consecuencias de dinero, tiene consecuencias físicas porque la puede arrollar un carro, la puede arrollar un automóvil, la puede, puede usted pasarse ese semáforo en rojo y puede ir hasta la cárcel. Usted puede, son decisiones, a ver, son, yo castigo, ah, bueno, son decisiones que te pueden accidentar. Entonces, cada decisión que usted tome frente a una norma, y el ejemplo que les puse fue el semáforo, pues es algo que cada uno entiende. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Blanca Mariela y María Eugenia, ¿cómo estás? Si me saludan y me dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces, ayer hablábamos de que todo tiene una consecuencia. Cada decisión que yo tomo en mi vida tiene unas consecuencias, sean buenas o sean malas. No importa, pero siempre hay una consecuencia. Hoy, ¿qué vamos a conectar? ¿Qué neuronas vamos a conectar nosotras hoy? Deme un segundo, mostrar la URL. Vamos a compartir, si es tan amable, me pueden compartir este video en sus páginas, en sus perfiles. Entonces, yo lo voy a compartir aquí a este grupo de mujeres que tengo por acá. Ya lo puse en WhatsApp, por si de pronto, a veces no lo encuentran aquí en el Facebook. Entonces, lo voy a colocar en WhatsApp y se los voy a colocar también a estas mujeres que están aquí en mi grupo privado. A ver, vamos a colocarles aquí a Luisa. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Marta, hola, Marta, ¿cómo estás? Vamos a saludar. Olga, hola, Olga, ¿cómo estás? Plaza Pico, Patricia, hola, ¿cómo estás? Claudia Coronel, hola, ¿cómo estás? Blanca Revetra, Blanca Revetra, hola, ¿cómo estás? María Eugenia Montiel, hola, Gladys Viola, hola, Marcia de Mágica, hola, Jacinta, hola, ¿cómo estás? Viviana, Viviana, Jamie, bueno, en fin, aquí hay una listota de mujeres que estamos todas queriendo aprender cómo conectar esas energías y cómo nosotros ser un buen ejemplo para nuestras generaciones. Porque también ya sabemos, nueva notificación, menciono, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ok. Buenos días, buenos días, buenos días, señorita. Listo. Vamos con este orden. Nosotras, las mujeres, tenemos una responsabilidad muy, muy especial y es esta. Nosotras modelamos, nosotras somos un ejemplo. Quiera o no, como madres, como mujeres, somos un ejemplo. Nuestros hijos van a actuar de acuerdo a como nosotras actuemos. Nosotras actuamos de acuerdo a como actuaron nuestros papás y nuestras mamás. También actuamos de acuerdo a como actuaron los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos. Entonces, como ayer hablábamos, nosotros repetimos lo que nosotros vemos en los padres. Entonces, ayer habíamos, ayer habíamos también dicho, esperen que es que estoy buscando. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, mi responsabilidad en este, para tener entendimiento y para saber las consecuencias de mis decisiones, yo tengo que entender que si mis decisiones son malvadas y que si mis decisiones son de odio y que mis decisiones son malas y que obro mal, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis taranietos van a sufrir las consecuencias a nivel generacional. Porque van a ser maldiciones que yo, por mi responsabilidad, porque yo no asumí la responsabilidad en esta vida que a mí me correspondía e hice un pare de todas esas maldiciones que nosotros traemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrastrar a cuatro generaciones más. Eso es algo que realmente vale la pena que nosotros tengamos conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia es darme cuenta. Yo quiero darme cuenta que existe un semáforo y que hay unas normas. En la vida todo se da por normas. Hay unos mandamientos. Hay una voluntad que es obrar bien y que es obrar mal. ¿Qué es obrar bien cuando yo veo un semáforo? A ver, ¿quién me explica? ¿Qué es obrar bien cuando hay...? Es que yo no sé si yo le pongo cachos a mi marido. Yo le quiero poner cachos. Estoy muy aburrido con mi marido y no me quiero sentir culpable. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la norma? Si usted tiene un esposo, usted debe de respetar a su esposo. ¿Cuál es la norma? Si usted tiene una esposa, usted debe de respetar a su esposa. ¿Qué es lo que pasa? Transgredimos la norma. ¿Qué pasa si uno transgrede una norma? Pues hay un castigo. ¿Y cuál es la raíz de la culpa? El pecado. Entonces, el pecado es transgredir una norma que está establecida. Sí, pero es que yo ya no quiero a mi marido. Yo estoy harta con mi marido. Mi marido ya me quiero desaparecer. Porque así me lo escribe. Gladys, mira, los videos, inscríbete en el canal de YouTube. No sé si ya te inscribiste en el canal de YouTube, Gladys. Mira, aquí te voy a colocar el canal de YouTube. Entras ahí y te suscribes. Y también en la página de María Imelda Cardona le das me gusta y ahí te llegan las notificaciones de los videos. Este que te acabo de pasar es de ayer. Y ya te voy a pasar el del viernes. Pero te puedes suscribir, Gladys, en el canal de YouTube y ahí yo subo las grabaciones. Pero lógicamente no las vas a ver. ¡Luca a la mujer del futuro! ¡Mujer! A ver, renunciar y resistirse a las tentaciones es lo que nos va a liberar. ¿Y cómo vamos a entrar a eso? Aquí están, Gladys. Ya te los coloqué. ¿Listo? Ahí están. Ahí están los dos videos. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué me han escrito? A ver, vamos a ver. ¿Qué me han escrito ustedes, mujeres hermosas? A ver. Ah, bueno. Entonces estábamos hablando. Transgredir una norma. Yo estoy casada. ¿Qué pasa cuando usted está casada? ¿Cuál es la norma establecida para aquel que tiene un compromiso? Cuando yo me caso y me pongo el anillo, quiere decir que yo adquirí un compromiso. Y que cuando yo me pongo el anillo del compromiso, quiere decir que hay unas normas que cumplir. Si yo transgredo, si yo violo la norma del semáforo en rojo y paso, ¿qué puede pasar? Que me accidente, que accidente a alguien, que vaya a la cárcel y tiene unas sanciones en dinero. ¿Qué pasa si yo le soy infiel a mi marido? Pero es que yo le quiero ser infiel, pero no sentirme culpable. No, señora. Eso no lo vende. Eso no lo vende. O sea, cuando hay un rompimiento de cualquier norma, esta es una norma civil. Pero la norma del matrimonio es una norma moral. Y cuando usted transgrede una norma moral, una creencia suya, entonces usted se va a sentir culpable y usted después se va a autocastigar, se va a autoflagelar. ¿Usted se quiere autocastigar y autoflagelar? ¿O quiere hacer las cosas de una manera más clara? Entonces me dicen, no, Marimena, es que usted ya se separó. Entonces cuéntenos cómo usted se separó. O sea, ayúdenos que es que yo también me quiero separar a estas mujeres. Oiga, no les puede uno contar nada. ¿Cómo usted hizo para no sentirse culpable? Ay, Dios mío. Este... Ay, Dios mío. Ustedes quieren saber eso, ¿cierto? Bueno. A ver. El Espíritu Santo a la verdad está dispuesto. El que es débil es la carne. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Yo realmente amo esta relación que tengo? ¿Realmente yo quiero salvar mi matrimonio? Porque a veces el problema del matrimonio, yo esta información no la tenía cuando yo me separé hace 20 años. Y les voy a decir una cosa. La tentación es... Le va y cae es a la carne porque la carne es débil. Yo hace 20 años no tenía la información que tengo hoy. Entonces hoy voy a hablar desde el futuro, porque yo ya soy la mujer del futuro de mi pasado. O sea, yo me puedo ver en el pasado y yo ya hoy soy la mujer del futuro. ¿Sí les queda claro, muchachas? Entonces yo ya sé y en este momento yo no estoy de acuerdo porque la familia... Miren, en esto por aquí me encontré algo que mi mamá tenía y que escribió y que eso me hizo llorar. Y hoy cumple años, muchachas. Hoy mi mamá cumple años, pero ella ya murió. Pero igual, en mi mente, ella cumple años el 21 de enero. Lo que hacen los padres, sea bueno, exitoso o malo, los hijos lo modelan. Mi madre le encantaba escribir en papelitos. Mi madre era una mujer que le gustaba orar. Mi madre era una mujer que le gustaba y quería de Dios y estaba buscando. Y miren lo que escribió, mujer. Es que mira, mujer. Y yo como les hablo a ustedes, mujer. Entonces yo estoy modelando a mi mamá de una manera inconsciente. Ella era profesora. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? De profesora. Online, como sea, pero estoy enseñando. Eso está modelar. ¿Soy qué? Soy escritora. ¿Qué estoy haciendo? Modelando a mi mamá. Yo estoy modelando a mi mamá. Y mi mamá buscaba y me decía, es que yo no me voy a separar de su papá. Porque su papá le perdonó todos los pecados a mi papá. ¿Y saben qué? Yo, por ser una mujer rebelde, si usted quiere saber por qué me separé, porque es que ya me están preguntando. Maribel, entonces usted está hablando tanto de la infidelidad, de mantener. ¿Por qué se separó? Porque yo era rebelde. Porque yo soy una mujer rebelde. Porque yo peleo con todas las normas. Porque yo transgredo normas. Porque yo hago lo que a mí me da la gana. Pero también me ha llevado el chucho. O sea, también he sufrido. Porque yo no pensaba. Y yo también he transgredido normas. Y transgreder normas tiene consecuencias. Entonces yo, en mi posición, yo veía a mi mamá sufrir con mi papá. Y yo decía, yo no me voy a aguantar eso. Yo no, yo me voy a separar. Y mi mamá me decía, mantén la fe viva en la familia. Miren, palabras de mi madre. Mantén la fe viva en la familia. Y yo no sabía hace 30 años que la familia es sagrada. No sabía. No tenía idea. Que cuando una familia se divide, cuando una familia vive en peleas, cuando una familia se separa, los hijos sufren las consecuencias. Yo no lo sabía. Cuando una familia, la tentación más grande que existe en el planeta Tierra es separar las familias. Porque las familias son de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros los padres nos separamos? Entonces los hijos están divididos. El papá está por un lado, la mamá está por el otro. Y tienen emocionalmente más problemas que los que tuve yo, que mi papá y mi mamá murieron los dos. Juntitos. Mi mamá nunca se separó de mi papá. Porque mi mamá decía que ella, que la cruz, que el matrimonio era una cruz. Y que entonces que esa cruz ella se la iba a llevar. Y mira lo que me escribe aquí. La mujer es instrumento de Jesús. La dignidad de la mujer no la da el hombre, sino que viene del Señor Dios. Yo soy una hija amada de Dios. Mira que si esto, ya encontré la película que querían que les iba a contar. Del papelito. Este papelito estaba dentro de esta libretica. Y esta libretica se llama La Hora Milagrosa. Y estaba con esta otra libretica que se llama El Regalo de Oraciones. Y estaba con esta otra libretica que se llama Oraciones para Romper Maldiciones. Entonces yo estoy hablando de romper maldiciones porque esto viene en el árbol generacional. Y yo sé que mi mamá pagó en sangre toda la desvalorización de una mujer. Porque uno morirse de cáncer en el estómago, raquítica, flaca, acabada, desgastada. Eso se llama desvalorización. Pero ella ya pagó. O sea que mi mamá ya pagó en sangre. Ya hizo un sacrificio para que yo pueda ser liberada de la desvalorización. Y para que yo pueda continuar con el legado de ella, que era enseñarle a las mujeres a que se amaran, a que se valoraran. Sin embargo, ella todavía no terminó el trabajo. ¿Sabe cuántas generaciones se demoran para usted terminar el trabajo? Lupita, ¿usted sabe cuántas generaciones se necesitan para terminar un trabajo de valorización de la mujer? ¿Usted sabe cuántas generaciones, cuántas generaciones de mujeres se requieren para el trabajo de romper maldiciones y valoración de la mujer? ¿Usted sabe? Si no sabe, dígame. No, no sé. Si sabe, escríbamelo. Pero no lo voy a decir hasta que vea que haya alguien que me hable. Porque necesito hablar con ustedes. Necesito que esto sea de comunicación. No solamente que yo esté aquí hablando. Y si no pueden escribir, está bien. ¡Llegó Luisa! ¡Llegó Luisa! Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. ¡Qué alegría ver a Luisa! ¡Alegra mi corazón! ¡Alegra mi amor! Ay, mentira, es que a mí me da alegría verlas a todas. Me da alegría ver a Lupita, me da alegría ver a Gladys, me da alegría ver a Adriana. Me da alegría ver a Ana María, a Gladys, a todas las mujeres. Ok. Yo estoy modelando a mi madre. Fue profesora por, creo que por 50 años. Trabajó mucho en la parte espiritual. De hecho, estas oraciones son de ella. Esto no es mío. Estas oraciones son de ella. Y esa letra que ella me acaba de mostrar, de decirme que la mujer, la dignidad no se la da a un hombre. Muchachas, no busquen la dignidad en los hombres. Así sea su esposo. Busque la dignidad en Dios. Busque el cariño, el amor, el afecto, el valor en Dios. Porque Dios es el que nos lo va a dar. Y eso nosotros vamos a impregnarlo en el ADN. Y vamos a modelarlo para que nuestras hijas se aprendan a valorar. Y para que los hombres no sean tan hombres y tan machistas como lo fue mi padre. O como lo es mi padre. Que a él le parece normal poner cachos. A mi papá le parece normal poner cachos. A mi papá le parece normal ser infiel. A él le parece normal. Él dice, no, pero es que... ¿Y sabe qué decía mi mamá? No, es que eso se lava y no pasa nada. Vean, que a mí me haga eso mi marido. Yo no sé. Vean, vuelvo y me separo. Caigo en tentación otra vez. Pero resulta que la familia... Es que esto lo tengo que volver a repetir y lo tengo que volver a escribir. Es más, lo voy a escribir con mi puño y letra. Mantén la fe viva en la familia. Muchachas, la familia es el núcleo más sagrado que existe en el planeta Tierra. Y el diablo, el mal, el espíritu maligno, como usted lo quiera llamar, lo que está haciendo es sembrando desunión y separación. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un... Cuando estamos separados, divorciados, peleados, en desunión, el que gobierna es el mal. El que gobierna es el desorden. El que gobierna es la guerra. Pero cuando una familia está unida y permanece unida en la fe, entonces nosotras podemos ganar la batalla. La primera tentación que nosotros tenemos es dividirnos. Pues yo ya me separé. Me separé del primero, me separó del segundo y me separó del tercero, y del cuarto y del quinto, y yo me separó de todo el mundo porque yo soy una berraca. Mi amor no es así. Yo me equivoqué. Pero lo tenía que vivir. Lo tenía que experimentar. Porque yo veía que mi mamá era como ahuevada, que se dejaba poner cachos de mi papá. Y yo decía, pero mi mamá cómo hace eso, cómo lo permite. Pero es que ella tiene una historia detrás. Hay que saber las historias que hay detrás para poder comprender y para poder entender y no juzgar. Pero yo tampoco lo sabía porque yo era rebelde. Y puede ser que soy rebelde. Lo que pasa es que ahora ya quiero ver las cosas desde otro punto de vista. Yo quiero mantener la fe viva en la familia. Ese va a ser mi propósito. Entonces quiero mantener, escríbalo mi amor y escríbalo grande, que ese es uno de los propósitos. Porque ya me he dado cuenta que familia unida progresa. Familia unida progresa. Grupo unido progresa. Comunidad unida progresa. Empresa unida progresa. Todo lo que sea en unión. Y resulta que la unión es esto. Esto es la unión. Si yo soy capaz de unirme. Y de unir esos siete cuerpos que cada uno tenemos. Y mi mamá lo logra hacer. Y mi papá lo logra hacer. Y mi hijo lo logra hacer. Y mi hermano lo logra hacer. Nosotros todos vamos a estar en común unión. Y yo no sabía que mi misión era esta. Estar en común unión. Pero por eso me he separado. Para poder saber que era separarme. Para poder saber que es meterse en el infierno. Para poder saber que es meterse en la oscuridad. Para poder saber y decir. Pues Julia, vea, ¿sabe qué? Luisa, no se me separe todavía. Espérenme un ratito. Para poder decirle a ustedes, muchachas. Tranquilas. Tranquilas. Es que el diablo te quiere separar. El diablo quiere meterse en tu vida. Es que el espíritu maligno quiere estar en tu vida. Marimelda, ¿pero por qué habla así? Porque es así. Porque es así. Porque usted lo que tiene que estar es en común unión. Ah, pero es que a usted la descomulgaron. Pues por eso sé de qué estoy hablando. Porque a mí me descomulgaron. Y entonces yo dije. Vení, explícame a ver cómo funciona la comunión. Y esto hasta me parece a una comunión. Me lo mandaron así. Perfectico. Bueno. Y después de este corto proceso. Porque es que ya me están diciendo. Es que como usted se separó. A ver, cuéntenos cómo usted se separó. Para nosotros también separarnos. Oye, es que ustedes son tremendas. Son tremendas. No se pierden en la corrida de un catre. Ah, no. Pero como ella se separó. Entonces nosotras también nos vamos a separar. A ver qué es lo que se siente. Cuatro generaciones. Sí, señora. Saludes y bendiciones siempre. Hola, Ileanita. ¿Cómo estás? Tú, el mío, mi amor. Tan linda. Te quiero abrazar. Yo también te quiero abrazar. Mi muñeca hermosa. Yo te amo. No, no me vayas a separar. No, cuidadito. Mujer. Mantén. Esto se los mandó a decir mi mamá. Hoy está cumpliendo años. Y quieren saber cuál es la película. Necesito que me pregunten. ¿Cuál es la película? ¿Y cuántas generaciones se demora la mujer para poder valorizarse todo el árbol familiar? Ahora, mantén la fe. Ah, pero si me preguntan, entonces yo les digo. Si no, no. Si no, me quedo con eso. Hoy mi mamá les mandó decir, mujeres que mantengan la fe viva en la familia. Milia, eso fue una carta de mi madre hermosa que está cumpliendo años. Hoy, esta mañana me pegué una llorada de esas así, unas lloradas, unas lloradas así todas grandotas. Encontré esto de ella y esto para mí es como si fuera la prenda más hermosa, la más, oh my God, me encontré esto porque voy a hacer un taller para romper maldiciones y miren el regalo que me encontré. ¿Cómo mi madre, cómo mi mamá se muere en Colombia, en Medellín y cómo yo tengo este libro con esta nota? Ah, no, no sé. Así funciona el universo, así funciona Dios, así funciona. Es mágico, es hermoso, es divino y es precioso. Así que, esto es una belleza. Entonces, mujer, mantén la fe viva en la familia. ¿Cuál es la tentación? ¿Saben qué es lo que pasa? Que la tentación más grande es separarse. Es que si no funciona, yo me separo. Ay, porque uno hasta pone cara y todo y alza aquí la frente y uno hace hasta pues así y entonces no. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Quieren saber? Ay, muchachas, es que tengo tantas cosas para contarles. La guerra se gana si divides. Divide y reinarás. Divide y reinarás. La tentación más grande es dividir. ¿Sabe qué? Ah, la Luisa está muy enamoradita de ese muchacho. Pues vamos a ver qué hacemos para ponerle problemas y para meterles cosas y para que peleen. Ah, pero es que ella está muy bien con la suegra. Pero espere y verá que le voy a meter cosas y cosas para que peleen. Ah, pero es que ella está muy bien con la coach. Espera, tío, eres que le voy a meter y le voy a meter cosas para pelear. O sea, eso es, mientras más separadas te mantengas, mientras más dividida estés, más fácil eres de controlar. Mira, esto, si esto está en perfecta unión, es más difícil, pero cualquier cosita lo desbarata. Y así nosotros no vamos a ningún lado, porque estamos, un cuerpo está por un lado, el otro por el otro lado. Somos incongruentes, somos personas que caemos muy fácil. ¿Qué va, papá? ¿Qué, oye, cómo estás? ¿Dónde estás en la cara? Estoy haciendo el video. Ah, bueno, hable, hable, que yo me creo que ya. Bueno, llegó, llegó el patrón. Ya no va a seguir hablando, no es que ella le busca. Ya lleve una vuelta para arriba, me va a traer, está. Ah, qué bueno. Ah, chévere. Bueno, ahorita me cuentas lo que termine. Entonces, apá, mirá lo que me encontré de mi mamá, que me dieron ganas de, no, me dieron ganas de llorar, no, lloré. Lloré. ¿Es el libro, un librito o qué? Mira, un librito, y mira lo que decía. Mujer, mantén la fe viva en la familia. La mujer es instrumento de Jesús. La dignidad de la mujer no la da el hombre, sino que viene del Señor Dios. ¿Aló? Sí, buenos días. Hola, María. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Te llamamos de 6. ¿De dónde? 6. ¿Pase ahí? Sí, ¿ya las tocan su, sí, ya las tocan su, sí, ya las tocan su, sí, ya las tocan su limpieza de los teléfonos, o la limpieza de, de, para ir a odontología? O, ¿dónde es que queda esa odontología? Ok, pero ¿con quién me tocaría la, la, la limpieza? Ah, porque es que no quiero que sea con el doctor. Que la otra vez me atendió, me atendió un doctor y no me costó. Venga, hagamos una cosa, es que estoy en una reunión y la verdad no puedo hablar, yo la llamo ahorita, ¿listo? Bueno, bueno, pues gracias, María. Bueno, ahí me quedo haciendo la cita. Le, se le cortó la llamada a mi papá. Ay, qué pecado. Bueno. Bueno, hay una disculpa, muchachas, pero esto es así, así es, en vivo es así. Eh, mira, él, mi padre, hermoso y divino, no sabía que mi mamá oraba tanto para mantener la familia unida. Y los hombres, todavía ellos no entienden que nosotras las mujeres somos instrumentos de Dios. Y nosotras las mujeres somos las capitanas de nuestra familia, de nuestro hogar. Porque la mujer es la que mantiene unida la familia. Fíjense, y verá, la mamá se muere y el hogar se desintegra. El papá va por un lado, en cambio el papá se muere y la familia sigue unida porque la mamá siempre es unión, la madre es unión. Entonces, tenemos una labor muy importante. ¿Cuántos, oiga, y es que no me han dicho, cuántas generaciones se demora la mujer para valorizarse? En un árbol, en un árbol, generacional, cuántas, yo también, cuántas generaciones se demora, mire, le voy a hacer la cuenta, le voy a hacer la cuenta, estoy, yo que tengo 50, mi mamá que murió de 80, ¿cómo murió mi mamá? Mi mamá, hoy estuviera cumpliendo 82 años, no, ella murió de 80, ¿cómo murió mi mamá? Con cáncer, en el estómago, con depresión. Entonces, ¿cómo murió ella? Con cáncer, con depresión, con dolor, agotada. Y ella hizo una lucha muy grande, porque fue una mujer berraca, fue berraca, fue mujer que trabajaba, fue mujer que manejaba el dinero, pero a ella le tocó y ella donó su sangre. Y no se separó la berraquita esta. Imagínense qué tan berraca es, que no llame mi papá para poder hablar de él, porque delante de él no soy capaz de decir lo que voy a decir ahora. Ahí aparece mi papá y ahí mismo hasta que cambio de parecer. No, porque gracias a Dios mi padre fue un hombre que nunca le puso cachos a mi mamá. Oiga, es que esto no es fácil, honestamente esto no es fácil. Entonces, pero tampoco él fue un hombre malo, tampoco puedo decir que fue un hombre malo, fue un hombre que siempre nos llevó comida, fue un hombre que siempre estuvo ahí, hasta el último suspiro de la muerte de mi mamá, él estuvo ahí. Sí, porque es que la vida no es perfecta, porque cuántas generaciones se necesitan para que los hombres entiendan que nos duelen, que nos pongan cachos. ¿Cuántas generaciones se necesitan para decirte a vos que vos podés ser muy hombre, pero que yo te amo y que te quiero para mí? Y que vos no sos un simio, que vos sos un ser humano. Bueno, usted sabe que a mí me encantaría, lo que pasa es que a los hombres yo no les hablo porque no quiero trabajar con los hombres, quiero trabajar mejor con las mujeres, pero me encantaría decirle al hombre, sabe que a mí me duele que usted me ponga cachos, a mí me duele. Yo no soy capaz de saber que tiene siete mujeres, no puedo, se me enciende la cara, no lo quiero permitir, no. No tengo esa mentalidad, no, no. Ah, no, pues es que podemos ser felices los cuatro. No, no soy capaz. En mi cultura, en mis bases morales, en la dignidad como mujer, no. Porque usted va y lo metí a un hueco y después me lo metí a mí, no. O sea, son energías que a mí no me gustan. Pero, ¿cómo hacemos para entender eso? La dignidad de la mujer no la da el hombre. Pero si el hombre se consigue otra, yo quiero ser digna. Pero eso, ¿qué equivale? Equivale a una separación. Por eso me separé de mi segundo matrimonio, porque era un hombre mujeriego. O sea, es que nosotras nos casamos. Primero me caso con un hombre más genio que tenía el más genio de mi mamá. Y después me caso con un hombre mujeriego que era mujeriego como mi papá. No, pero dígame si nosotros no andamos de perdición en perdición. ¿Y cómo rompo con todas esas maldiciones? Y entonces mi abuela, ¿de qué murió? Y me devuelvo. ¿Y de cuántos? Y entonces mi abuela murió también. Creo que mi abuela murió de... Tenía... ¿De cuántos años murió mi abuela? No sé si de 78 o de 88. Voy a poner a la mujer, 88. Pensé que mi padre estaba aquí. Para preguntarle. Ok. Buen día, prima. Hola, prima. ¿Cómo estás? Y entonces mi abuela murió, digamos, de... No me acuerdo, pero digamos que ella murió en el... En el 1988. Y tenía... Pongámosle, otros 80 años. Y entonces esa fue la abuela. Abuela. La bisabuela no la conocí. Pero pongamos que hubiera muerto también de 80. Y la tatarabuela tampoco la conocí. Pongámosle que hubiera muerto de 80. No sé. Un ejemplo. Entonces, y yo ya tengo un hijo. Y también tengo hijas, pero no son mis hijas, sino mis sobrinas. Entonces ellas ya tienen 30 años. Pongámosle. 30 años. Que es donde está Luisa, que es como una... Digamos, una hija. Y luego Luisa tiene niños. Y entonces esas niñas, en este momento, digamos que tienen 10 años. Y ya esas... Esa es, ya digamos que ahora hay niños de... Pongámoslo así, que sea así, de esta manera. Llegó Adriana. Llegó Adriana. Bravo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy acá, en esta área de los 50. Y mi madre murió en los 80. Pero ¿cómo murió mi mamá? Desvalorizada. Porque morir de cáncer en el estómago con depresión se llama igual a desvalorización. O sea que mi mamá no alcanzó a tener la dignidad. Porque si ella se hubiera muerto de la felicidad, de alegría, y ella no le hubiera dado depresión, ella estaría viva. Entonces la mató la amargura. La mató la tentación de la depresión. La mató la tentación del dolor, del sufrimiento, de la depresión, del agotamiento, del abatimiento, del desánimo. Pero perdió las ganas de vivir. Donó la sangre. Y no se separó. Qué derraca esa. Y no se separó. Y dijo, y no me voy a separar porque yo no me voy a separar porque yo no me voy a separar. Y mejor se murió que se parase. Que duele. A mí sí me duele mucho. A mí sí me duele mucho. Pero si a mí me parece un marido como mi papá, que me ponga cachosa así como mi papá, yo no sé si yo voy a ser capaz de aguantarme o me muero de cáncer como mi mamá. Honestamente. ¿Usted cree que murió mi abuela? ¿Usted cree que murió mi bisabuela? ¿Usted cree que murió mi tatarabuela? O sea, todas murieron de cáncer. ¿Que esto se repite? Claro que sí. ¿Y cómo eran mis abuelos? Mujeriegos, 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 mujeriegos. Y eso es una historia de mil historias. Porque hay muchas historias diferentes. Entonces, ¿cuántas generaciones se requieren para que nosotras empecemos a valorarnos? Pero en el ADN, en la sangre. Que a mí un hombre no me ponga cachos y que yo no lo permita. ¿Y cómo lo hago? Yo no sé todavía. Yo no sé porque yo apenas estoy empezando a vivir. Ah, pero es que eso se lava y no pasa nada. A mí me gustaría decirle a los hombres, que yo sé que no están aquí, pero que no importa. Me gustaría decirles, usted no sabe cómo duele que a uno le pongan cachos. Usted no sabe cómo duele. Ahora la pregunta es, ¿entonces las mujeres nos vamos a desquitar poniéndole cachos a los hombres para que seamos de igual a igual? Yo creo que estamos mal. Sí, porque es que somos felices los cuatro. Entonces, agrandamos el cuarto y agrandamos la cama y agrandamos todo y nos acostamos los cuatro. Yo no sé para dónde vamos. Honestamente, no sé para dónde vamos. A nivel de instinto. No, que es que las relaciones ahora van a ser de mente abierta. O sea, yo me acuesto con tu novio, vos te acostás con mi novia y vamos a salir los cuatro y pasamos bien rico. No, esa es la mente abierta. No sé hasta dónde esa mente funciona. La verdad, no sé. No alcanzo a ver si puede haber una relación. No, porque nosotros nos tenemos que actualizar. O sea, somos modernos. No, pero la modernidad, no sé. O sea, yo en ese momento no podría decirte, en mi opinión, yo no podría decirte que seríamos felices los cuatro. ¿Sabe quiénes sí seríamos felices los cuatro? Los cuatro cuerpos que tengo dentro de mí. Eso sí seríamos felices. Sí seríamos felices si yo pudiera unir. Mire, es como cuerpos que están perdidos. Cuerpo, mente y alma. Y se unen los cuatro. Y es que hacer una unidad. ¿Vos crees que van a ser una unidad? ¿Sabe quiénes son los que nos tenemos que unir los cuatro? Mire, estos. Aquí, los cuatro cuerpos míos así, unidos. Ahí. Ahí sí. El físico, el mental, el emocional, el alma y todo lo que hay, ahí sí. Entonces, yo ya unida, sí. Yo ya no, yo ya voy a ser. Ay, ustedes supieran lo que hay cuando hay amor. Cuando hay amor en las hormonas, está científicamente comprobado que no hay infidelidad. El que ama no es infiel. El amor trae hormonas de fidelidad. Una persona enamorada no es capaz de acostarse con otra mujer así se le pare en pelota. Muchachas. Ay, eso lo escribí en el libro. Pero es que no me acuerdo en dónde está. Tengo que buscarlo. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Siete. La dignidad es de nosotras mismas. Sí, claro. La dignidad no me la da a mí. A mí no me la da mi esposo. No, señora. Yo soy digna. Pero no porque mi esposo me da la dignidad a mí. Yo soy digna porque yo busco la dignidad de mí. Y como dice mi mamá, la dignidad la da Dios. La dignidad no la da un nombre. Y yo soy la que voy a empezar. Yo busco de Dios amor, cariño, protección, respeto. Y cuando yo aprendo a respetarme, esto es una común unión y es sagrado. Y aquí no entra nadie a meterme el dedo. No, 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 no. Es que no lo puedo permitir. Es que, es que ¿cómo me van a meter el dedo? ¿Qué le pasa? No, 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 no. Entonces, cuando nosotras equilibramos los siete cuerpos, que los equilibramos hacia arriba, hacia abajo, siete, a esta distancia, el que se mete aquí dentro de este círculo acá mío, tiene que ser sagrado, mi amor. Si yo soy sagrada y yo tengo una común unión conmigo, ¿cómo voy a permitir que otro llegue y me meta el dedo y me vuelva atrozas? No, señora. No, no, no. O sea que, si yo soy una mujer digna, tengo coordinado mis siete cuerpos y soy una mujer que está unida con ella misma y mi campo electromagnético, la mierda. Mire, este es un ejemplo que le di un día a alguien, no me acuerdo en qué coach lo hice. ¿Cuándo llegan los moscos? ¿Cuándo llegan los gallinazos? ¿Cuándo llega un gallinazo? ¿Cuándo hay un muerto y huele feo? ¿Cuándo llegan las moscas? ¿Cuándo está sucia la casa? Pero si yo me voy a empezar a cuidar y a mi cuerpo yo no dejo meter a cualquiera. O sea, en este campo, aquí, en este campo mío, yo no dejo meter a cualquiera, no puede entrar cualquiera. Porque es que este cuerpo es sagrado, porque yo ando en esta comunión. Pero, ¿cómo entender eso? Esto es todo un proceso. ¿Cómo le transmito yo eso a mi hija? Pues mi mamá me lo transmitió a mí después de muerta por medio de un papelito. Por medio de este papelito me lo transmitió ella a mí. Entonces, ¿cuántas generaciones se necesitan para que realmente haya una valoración de la mujer? Todavía Luisa, que es mi hija, no se valora. ¿Por qué? Porque a ella no le enseñó la mamá. Mi mamá no me logró enseñar a mí. Porque yo la veía a ella y yo decía, yo no acepto las cosas que mi papá hace. Yo no las acepto. ¿Cómo ella acepta que un hombre la maltrate de esa manera? A nivel emocional. Ah, pero es que él trae comida a la casa. Un momentico. Pero es que una cosa es la comida física y otra cosa es la comida emocional. Si eso es un maltrato emocional. Pero todavía nosotras, mis hijas, que es Santiago, él ahorita no entiende. Él cree que él es muy hombre siendo y teniendo muchas mujeres. Y las mujeres todavía están desvalorizadas. Estamos desvalorizadas. Entonces, ¿cuántas generaciones se necesitan? ¿Quién contestó por aquí? Dice que siete, Alicia. Alicia, ¿dices que siete generaciones? Haga la cuenta. Mire. Voy a poner aquí. Aquí hay, yo soy la cuarta generación de mi tatarabuela. Y yo todavía no estoy valorizada. Haga la cuenta. Entonces, yo quisiera que Luisa empezara a trabajar en Luisa para que yo empiece a ser la tatarabuela hoy. Y que esta tatarabuela de este planeta Tierra en el 2019 empieza a valorizarse. Para que yo pueda transmitir a nivel de ejemplo y a nivel de modelo para que yo pueda mostrarles un modelo de cómo una mujer se valoriza. Cómo una mujer obtiene dignidad. Cómo una mujer busca la común unión. Yo quiero enseñar esto. Cómo una mujer busca la común unión entre ella misma. Y que no permita que le metan el dedo. No, no, no. Es que esto no. Es que esto es dignidad. Cómo una mujer va a tener dignidad. Pero también, si yo le enseño a la mujer cómo tener dignidad, por efecto, por rebote, el hombre aprenderá. Pero es un proceso. Es un proceso que cuesta. Sí, sí cuesta. Se lleva muchas vidas por encima. Sí, se lleva muchas vidas por encima. Puede ser que yo lo logre. Puede ser que lo logre. Como puede ser que no lo logre. Pero puede quedar Luisa con un legado. Y que luego Luisa diga... Yo me acuerdo cuando Marímeida nos enseñaba en el libro cómo alinear las frecuencias. Cómo entrar a la frecuencia 12-12, a la frecuencia celestial. Y yo me acuerdo cuando Marímeida nos enseñaba. Y yo hoy se lo quiero también enseñar a mis hijos. Y entonces ya vamos a tener otro modelo en una nueva... ¿Cómo se llama? Un modelo nuevo. Pero la tarea de nosotras las mujeres es muy grande. Porque nosotras somos... La mujer es la que mantiene la fe viva en la familia. Y estas muchachas que quieren tener cuatro novios. Yo no sé todavía la mentía abierta. No sé. Todavía no estoy como con ese... Con esa mentalidad. No sé. Felices los cuatro. Y eso es lo que hay ahora. Las muchachas de hoy en día, eso es lo que hay. Pero bueno. Exactamente siete generaciones. Vean. Vamos a ver si sí. Puede ser que el cambio, a lo mejor hoy, con el internet y con toda la revolución y después de haberme separado dos veces. Ni de haber dicho, a esto no me lo aguanto, a lo mejor Luisa puede decir, me gusta esa perspectiva, voy a empezar a tener dignidad, voy a empezar a tener como una unión conmigo misma. Y a mi campo electromagnético, no entra cualquiera, pero porque es por resonancia, no porque ella lo pide, no, sino porque es que ella tiene tanta dignidad en su vida que todo lo que se le acerca es por atracción. Porque ella no le pide amor a nadie, ella se da tanto amor, que ella atrae gente que la ama, que la valora y que la respeta. Y cuando usted ama a alguien, usted no le es infiel. Y después yo les cuento eso, cómo funciona, que después yo les cuento. Pero el punto aquí es que la mujer tiene que mantener la fe viva en la familia, porque la familia es el eje fundamental de la sociedad. Una sociedad sin familia va a la guerra y a la perdición. Excuse me, ¿a dónde vamos, muchachas? Entonces puede ser que Luisa sí lo haga. ¿Cuántas generaciones hay aquí? Yo soy una, mi mamá dos, mi abuela tres y mi bisabuela cuatro. Y luego de mí cinco, seis y luego de los hijos de los hijos de los hijos. Amén, que yo ya ahí, ya estoy muerta. ¡Qué responsabilidad tan grande la que tenemos mujeres! De la importancia a este tema, de la importancia. Y las que se quieran separar ahora. No, yo no doy consejos. Mi consejo no es, si ustedes me preguntan, Marimelda, ¿qué hago? Me paso el semáforo en rojo, en verde, ¿qué hago? La norma está establecida. Usted sabe que en rojo se para. Si usted se quiere transgredir la norma, tiene unas consecuencias monetarias. Le hago una pregunta, ¿usted trabaja? Le hago una pregunta, ¿su marido la mantiene? Le hago una pregunta, ¿usted está preparada para irse a trabajar sola? Le hago una pregunta, ¿usted tiene niños pequeños? Le hago una pregunta, ¿usted es capaz de salir sola adelante? ¿Y el que tiene de novio la va a mantener? ¿O qué tipo de novio se consiguió usted? Otro que no mantiene un peso y que le dice que está muy linda, pero claro, le dice que está muy linda porque no le da comida a usted. Mucho cuidado. Todas esas preguntas se las dejo. Yo no doy consejos. Yo no le digo, sí, tírese el semáforo en rojo y se mata. Y después yo me quedo con la culpa de que la mataron a usted porque yo le dije que se pasara el semáforo en rojo. No, señora, yo no digo, tírese, vaya, pase. Y resulta que me dice, y yo pasé porque María Emelda me dijo y cuando yo pasé venía un carro y me mató. Ah, sí, o sea que por culpa mía, no, mi amor. Usted para eso tiene discernimiento. Usted para eso tiene la capacidad de entender que es una norma cuando está en rojo y cuando está en verde. Porque yo no doy consejos. Yo solamente lo que enseño es a tener discernimiento. Cada una decide qué hace o qué no hace con su vida. Yo solamente le dejo las preguntas. Usted se quiere separar de su marido. Su marido la mantiene. Usted no trabaja. Y entonces el otro que usted está mirando, que le está diciendo que usted es muy linda y que usted es muy hermosa, no trabaja, no mantiene plata. Y con qué va, o sea, yo no sé. Usted hará lo que usted quiera. Solamente pídale al Espíritu Santo que le dé claridad para usted entender la verdad. Porque la tentación y la carne es débil. Y el Espíritu Santo siempre está con la verdad. He dicho caso cerrado. Bueno, mis muñecas lindas, mañana nos vemos. Las quiero mucho. Las amo. Mañana seguimos con esta parte de la familia. Acuérdense que para el 29 de enero tengo un evento de cómo romper maldiciones. Vamos a trabajar todas estas enseñanzas que dejó mi mamá. No voy a atrever a darle las enseñanzas que mi madre dejó. Me encanta. Si esto me apareció aquí. Ah, y la película, que quiero que se vean. Por favor, para que se la vean. No me han dicho si quieren ver la película. Ah, no, como no me dijeron que no quieren ver la película. No se las voy a pasar. No se las voy a pasar. La película que quiero que se vean es una película que pasó exactamente lo que me está pasando con este libro. Con esta nota metida aquí en el librito, véanse la película y van a entender por qué yo se los estoy diciendo. Eso tiene mucho que ver con el mundo cuántico, tiene que ver con la física cuántica, tiene que ver con los mundos paralelos y con el universo, cómo funciona y cómo sucede todo esto de repeticiones generacionales o de repeticiones de eventos que son catastróficos. Bueno, mis muñecas lindas, como ninguna me dijo cuál es la película, entonces no la voy a pasar. Mañana la paso. Chao. Chao. A ver qué me escribió por aquí. Lupita. Chao. Chao. Hablamos. Mañana nos vemos. I love you. Chao. 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 Gracias.